3, 2, 1 grabando. Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva sesión. Hoy es martes y 13, ni te carces ni te embarques. Martes 13 de abril del año 2021, 4 menos 25 de la tarde y vamos a ver una presentación sobre instalaciones domóticas. Vamos con instalaciones y mantenimiento de domótica. La idea es que no hagáis cosas como esta, de meter el cable por cualquier sitio. Lo más importante para empezar es la fase de diseño. No hagáis, por ejemplo, un diseño como este, todo eso son interruptores inalámbricos de Control 4, de Control 4, puestos hoy a montón en vez de poner una cosa más centralizada, pues es lo mejor que se les ocurre. Entonces, ¿qué se hace en el diseño? Bueno, pues como os he contado desde el principio del curso, una empresa como la mía, Domótica Da Vinci, pues yo me llamo a mí mismo integrador de Domótica. Hacemos integración de los sistemas domóticos. Entonces, ¿cuál es nuestra obligación? Nuestra obligación es conocer para ofrecer al mercado todas las diferentes soluciones de domótica que hay, sea domótica, por fibra, por radio, por red eléctrica, por bus, por inalámbrico, mallado, etcétera, etcétera. Y poder ofrecer entonces a cualquier necesidad, a cualquier cliente la mejor solución. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es una recogida de requisitos, saber qué es lo que el cliente necesita. No es lo mismo una casa que un piso, no es lo mismo una urbanización o una promoción de viviendas, no es lo mismo viviendas en VPO que una casa aislada en medio de la nada. Cada casa, cada necesidad tiene su respuesta y su solución técnica. Yo suelo preguntar a los clientes, pues, ¿tú qué vas a hacer? ¿Tú quieres tocar tú el sistema domótico, trastearlo, programarlo? Yo suelo decirles a los clientes que prefiero enseñarles a pescar que darles peces, que prefiero que lo puedan trastear, pero podéis haceros la idea que no es lo mismo. Imaginaos un abogado o un médico de Madrid, por ejemplo, que tenga su casa en Llanes y venga aquí de Pascua a Ramos y llegue y quiere levantar los plomos y que todo funcione perfecto, ¿no? Pues que una casa o un chalé que se haga un ingeniero donde va a vivir y donde él quiere trastear, pues no es lo mismo. Entonces, bueno, pues con todo eso hay que elegir la solución, ¿no? Yo una casa que quiera que funcione sólido como una roca, suave como un caramelo por muchos años y según lleguen le suben los plomos y funcionen, pues a lo mejor le propondría hacerlo con Boost, con KNX o con Boosting. Y sin embargo, alguien que quiere trajinar, pues a lo mejor le pondría un controlador domótico con Z-Wave y que también tuviera una antena Zigbee y que pudiera comprar cosas en Aliexpress y añadirlas y ponerlas. Bueno, ¿me entendéis un poco la disquisición? Entonces, es nuestra labor como profesionales del mundo de los sistemas de control y de la domótica el conocer los diferentes soluciones y presentar una solución funcional y una solución técnica. Es decir, hacer un poco la ingeniería, ¿vale? Es decir, un poco cómo va a funcionar esa vivienda y técnicamente cómo lo vamos a solventar. Y, bueno, con esa ingeniería preparar un proyecto con las partes del proyecto que son memoria, empleo de condiciones, planos y presupuesto, ¿vale? Aquí ya os adelanto uno de los primeros dramas que tenemos los profesionales de la domótica. Mientras que para otras profesiones y otros ámbitos, por ejemplo, si tú vas a un arquitecto y le dices que te haga el proyecto de su casa, de tu casa, además de que ese proyecto para ejecutar tu casa hay que avisarlo, todo el mundo entiende que él te lo va a cobrar por hacer ese trabajo. Sin embargo, por hacer la ingeniería, por ingenierar, por pensar, normalmente os vais a encontrar que no quieren pagar nadie. Ellos piensan que ingenierar es gratis y que encontrar la solución es gratis y que, bueno, ya te lo pagarán si decidan hacer el proyecto. Entonces, es un poco drama, porque como yo digo siempre, yo no trabajo gratis, yo no ingeniero gratis. A mí tener mis conocimientos me ha costado muchos años de trabajo, muchos años de estudio, y además con la lista encima de la mesa siempre hay alguien que lo hará más barato. Si yo hago la reflexión de, bueno, pues esta casa yo la haría con este sistema, con KNX o con BUSIN, y paso la lista, pues mira, una Z41, un MAXIMBOS 66, una fuente de alimentación, con la lista siempre hay alguien que va a ser más barato. ¿Por qué? Porque no solo va a comprar material más barato, es que ya el trabajo de hacer la lista de ingeniería, de pensar la solución, pues no lo va a tener. Entonces, pues bueno, esto es complicado. Yo en algunas ocasiones sí que he dicho algunos proyectos, pues les he dicho que les cobraba por hacer el proyecto y se lo descontaba si luego yo ejecutaba la obra. Eso es muy habitual, ¿vale? Y es un poco la solución a este drama, pero en general promotoras, para promociones, constructoras nos llaman, ¡ay, mándame el catálogo! ¡Ay, presupuéstamelo! ¡Ay! Y tú, bueno, pues más o menos lo puedes hacer. Intentamos hacerlo rápido y hacerlo sencillo y no meternos en camisas de once balas. Pero en demasiadas ocasiones, pues veo que paso mucho tiempo ingeniereando, repartiendo conocimientos y aleccionando y, bueno, pues para no recoger nada. Este tipo de clientes, Miriam y yo, los llamamos los libadores, que son como abejorros, como moscardones que van de flor en flor libando. Este es un libador. Pues es gente, además, normalmente suelen ser empresas o grandes o muy grandes o clientes de cierta importancia y ves que en el fondo por lo que quieren es construirse su casa gratis a golpe de que la gente le haga las cosas gratis por llevarse la referencia de yo hice la casa de Pepito no sé cuál, ¿no? Entonces, hay que intentar huir de ello, ¿vale? Bueno, para hacer esta ingeniería, pues lo mejor que podéis hacer es, pues nada, formaros, aprender de los, de los, bueno, hay muchísimos vídeos, muchísimo material en YouTube. Nosotros como Automotica Da Vinci, pues en el canal de YouTube intentamos poner todos nuestros conocimientos o muchos de ellos y luego, pues los fabricantes suelen ofrecer cursos donde puedes homologarte con diferentes tecnologías o diferentes soluciones y suelen ofrecer manuales de instalación y manuales de programación con los que uno puede tener ya una idea clara de cómo se pueden instalar estos sistemas domóticos que queremos proponer y cómo se pueden programar, ¿vale? Cómo se pueden instalar y cómo se pueden programar y esta sería un poco la fase de ingeniería. Bueno, entonces, normalmente, bueno, otro de los dramas que tenemos con esto de la domótica es que el ciclo de venta es muy largo, ¿eh? Desde el día en que una pareja o un promotor o alguien llega a mis manos o a mis conocimientos o a mis oídos o me pide una reunión y dice, ah, me he comprado una casa y la voy a reformar, me he comprado un piso y lo voy a reformar o me voy a construir una casa y quiero poner la domótica. Hasta que esa obra empieza, puede pasar seis meses, puede pasar un año y el ciclo suele ser muy largo y además me he encontrado en demasiadas ocasiones que en ese ciclo tan largo el promotor o los promotores de la obra o los dueños o la propiedad pues es un camino difícil de permisos, de peleas, de brega con los diferentes oficios, con el constructor, con los fontaneros, con los interioristas, con el del pladur, con el electricista y acaban muy agotados física, psicológicamente y económicamente también. Entonces, pues me pasa mucho que la primera partida que sale a tomar vientos es la de la domótica porque están cansados o directamente porque se han quedado sin dinero. Es una cosa muy habitual. Pero bueno, si somos optimistas, pues puede que llegue un momento en que se hace el proyecto, se levanta la estructura del edificio, una vez que levantan la estructura del edificio y hacen las paredes, empiezan a romperlo todo y a meter las instalaciones técnicas, a meter las canalizaciones, sobre todo para fontanería y para electricidad y para climatización. Entonces, dentro de esas, pues bueno, lo que tenemos que tener cuidado es que la preinstalación pues tenga todas las canalizaciones que hemos necesitado en nuestro proyecto domótico, sobre todo si el proyecto va con domótica en bus, con domótica cableada, pues hay que tener bastante cuidado porque después si el bus no llega hasta los módulos que tiene que llegar, pues no hay forma de meterlo más que volviendo a romper y volviendo a poner canalizaciones. Así que hay que, bueno, pues tener mucha vigilancia de que en la preinstalación, con los dedos de la mano, ir contando los tubos que necesitamos e ir viendo que todas las canalizaciones son correctas, todas las canalizaciones para el bus, para el teléfono, para el cableado estructurado o la red Ethernet, etcétera, etcétera. Y que tenemos adecuadamente todos los cuadros, todas las cajas de distribución, todas las cajas de registro y todos los mecanismos para todo el control que necesitamos. En este punto yo siempre digo a los clientes que más vale que sobre que no que falte, más vale que zozobre que no que zozarte, como dicen los andaluces, ¿no? Entonces, ante la duda, pues muchos me preguntan, bueno, entonces no sé si voy a poner aquí un toldo motorizado, digo, bueno, pues ante la duda, ¿qué te cuesta? Dejar un punto de luz, fase neutro y tierra, dejar una caja de mecanismo, pulsador subir-bajar para el toldo y dejarlo preinstalado. En preinstalación realmente es muy barato. Otros me dicen, es que yo no sé si voy a poner una electroválvula de gas, una electroválvula de agua, de nuevo, es muy barato en preinstalación, dejar tubo corrugado metido, dejar fase neutro y tierra y si en alguna vida metes la electroválvula, pues ya veremos cómo la ponemos y con bus y con radios y con un controlador, ¿vale? Y luego, os pongo ahí como punto esencial el PAO. ¿Alguien sabe lo que es el PAO? El PAO es la abreviatura del punto de acceso de usuario. El PAO es el punto de acceso de usuario. Es el lugar donde termina la operadora, la infraestructura de la operadora de telecomunicaciones y empieza la red interna del cliente. Y os lo pongo aquí porque ya me ha pasado en dos o tres obras, sobre todo en reforma, que llegan y meten la piqueta y entonces, pues cuando llegan a un piso viejo, una casa vieja, lo que sea, una casa o no muy vieja, llegan, meten la piqueta y lo tiran todo. Y con todos los tubos y todo lo que encuentran, se tira, se corta. Y resulta que la obra progresa, progresa, se construye, vuelven a poner paredes, suelos, vuelven a poner lo que tengan que poner, se pone la domótica, se pone todo muy bonito y llega un buen día donde dice, bueno, ahora hay que dar de alta de nuevo las telecomunicaciones en esta vivienda. Hay que poner teléfono o hay que poner fibra o hay que poner conexión a internet. Y entonces un buen día aparece por ahí el de telecable o el de telefónica o el que corresponda, el del Ecnor. Mete la fibra desde la arqueta de la calle y resulta que el punto de acceso de usuario está por ahí perdido en una esquina donde alguien cortó sin ningún cuidado un tubo con un cable y está muy lejos de donde tú has puesto el cuadro de domótica o las telecomunicaciones o lo que sea. Y resulta que con la casa medio terminar, pues hay que volver a romper. Entonces os recomiendo un especial cuidado en tener localizado y no perder de vista el PAO, el punto de acceso usuario, para que vaya a la ubicación donde está la nueva caja de ICT de infraestructuras comunes de telecomunicaciones. ¿De acuerdo esto? No diréis que no lo advertí, pero bueno, hasta que no os pase y tengáis una casa medio terminada y llegue el de las telecomunicaciones y meta su fibra y meta su guía y aparezca el PAO justo en la esquina del salón donde no se puede romper, que ya me ha pasado alguna vez, pues os acordaréis de esto. Y en general, bueno, ¿qué deciros? Bueno, ya habéis visto, lo hemos comentado en el curso varias veces, me decís, bueno, esto que nos estás enseñando se nos va a olvidar, va a cambiar, la tecnología cambia mucho, la tecnología evoluciona muy deprisa, lo que hoy va por cable mañana va por radio, lo que hoy va por radio mañana va por cable. En general, os recomiendo que para un proyecto o una instalación domótica seáis muy generosos en cuanto a la preinstalación. Si tú dejas tubo metido hasta todos los potenciales lugares donde puede haber una persiana, un store, un toldo, tubo metido con un potencial pulsador, subir, bajar para control de ese toldo, si dejas canalizaciones en vez de 20, de 25 o incluso más grande, donde todos los puntos tienen neutro, si dejas cuadro eléctrico, cuadro domótico, cuadro de telecomunicaciones, si dejas un cuadro por planta, bueno, pues no sé qué tecnología vendrá en el futuro, que Google Home, Alexa o lo que sea vaya a venir, pero desde luego, si hay cuadros, cajas de registro, cajas de distribución, cajas de mecanismo y canalizaciones abundantes donde meter los cables, pues hay posibilidades. Si hay que romper, pues ya las posibilidades, la verdad que se limitan mucho. De acuerdo, de hecho, muchas veces, pues tengo muchos clientes que me dicen, bueno, yo no estoy seguro si voy a poner domótica o no, pero por favor asesórame en cómo tengo que hacer la preinstalación. Y ahí es donde les asesoramos y les contamos todo esto que os estoy contando ahora, de que pongan cuadros abundantes, que pongan tubos corrugados abundantes, cajas de registro, en vez de ponerlas chiquititas, ponerlas grandes, cajas de mecanismo abundantes, cuadros, etcétera, etcétera. En algunos casos incluso he tenido discusiones y dicen, bueno, y eso lo vas a llenar. Y cuando he llenado el cuadro eléctrico, el cuadro domótico y el cuadro de telecomunicaciones, he dicho, pues mira, se ha llenado y se llena. ¿Ok? Bueno, pues eso en cuanto a preinstalación. ¿Por dónde vamos a poner la preinstalación? Bueno, pues lo normal si vamos a hacer domótica en bus es que, bueno, pues tengamos un tubo, como ya he explicado en varias ocasiones en este curso, un tubo para fase neutro y tierra, un tubo para energía, un tubo para fuerza, vamos a llamar, y un tubo para las canalizaciones donde va el bus, donde van los cables a los pulsadores y los cables a las ondas. Normalmente ese tubo lleva una separación de unos 10 centímetros el uno del otro para que no se influyan y, bueno, pues tiene que llegar a todos los puntos de la casa donde tengamos módulos de domótica. Algunas cosas a tener en cuenta, bueno, no es muy conveniente que los tubos vayan muy al borde de la pared, ¿vale? Y luego, pues bueno, lo he dicho aquí, lo veremos después, el tubo tiene que llegar al cuadro eléctrico, el tubo de bus, de cable de bus, tiene que llegar al cuadro eléctrico, al cuadro de telecomunicaciones y al cuadro de domótica. Algunas cosas más a tener en cuenta, bueno, la altura de los mecanismos. La altura de los mecanismos en realidad me da igual que sea 70 centímetros, 75, 90, pero por favor y por la gloria de mi madre. Cuando decidáis con vosotros o con el cliente o como quien sea, o llamáis a la señora y dices, ¿a qué altura quiere usted los mecanismos? Cuando lo decidáis, ponerlos todos a la misma altura. No hay cosa más rarosa y espantosa que en una casa donde los mecanismos están en alturas diferentes, ¿vale? Saquéis vuestro bonito láser y lo ponéis a vuestra altura. Luego, los enchufes bajos, la norma dice que no pueden estar a menos de 30 centímetros del suelo porque les puede dar el agua, ¿vale? Entonces hay que ponerlos también a unos 30 centímetros del suelo y poco más. Y luego, los mecanismos que pongáis a la altura más alta, por ejemplo, los termostatos o así, pues lo mismo, hay que decidirlo. Normalmente hay que ponerlos a una altura donde sean manejables y donde sean visibles. Y pensar que no todo el mundo es pago gasol. Entonces, ni los pongáis muy bajos, muy bajos, que pago gasol se tenga que doblar ahí. O muy altos, muy altos, que ni se vean. Normalmente, con ponerlos a unos 50, unos 60, pues está bien. A una altura media, ¿vale? Otra cosa sobre los mecanismos. En ocasiones, hay clientes que me han pedido, sobre todo los pulsadores subir-bajar de las persianas, ponerlos un poco más altos, con la idea de que los niños no los toquen o no jugueteen con ellos hasta que no tenga cierta madurez. Pues de nuevo, no tengo inconveniente. Bueno, pues los mecanismos normales a 90 centímetros del suelo, los mecanismos a media altura a unos 60, los termostatos o los pulsadores subir-bajar. Pero, por favor, la norma que toméis, morir con ella. No andéis cambiándolo porque es horroroso y espantoso. Entonces, bueno, pues ahí veis un poco, instalación típica de domótica, donde normalmente en una vivienda vais a tener un cuadro general de electricidad y vais a tener el PAU, el punto de acceso de usuario, el lugar donde termina la infraestructura de la operadora de telecomunicaciones y empieza la red interna del cliente. Normalmente esto hoy por hoy está en un cuadro, en una caja de infraestructura común de telecomunicaciones y, bueno, pues es conveniente que haya comunicación entre el PAU y el cuadro domótico y el cuadro eléctrico por si tenemos dispositivos que tienen que comunicarse. Luego tenemos el tubo de canalización eléctrica y el tubo de canalización domótica. Y por el tubo de canalización domótica van los sensores, van los diferentes pulsadores y el bus domótico. Y por la canalización eléctrica, pues la fuerza. Simplemente hay que considerarlo y tenerlo un poco de cuidado. Si tenéis un vestíbulo o un pasillo, pues esta es la idea. La canalización eléctrica y la canalización domótica tienen que ir separadas, repito, como mínimo 10 centímetros. Las tomas de corriente como mucho a 30 centímetros del suelo. Y, bueno, los sensores o pulsadores, pues depende de donde convenga ponerlos. Los sensores de movimiento se suelen poner entre dos, los fabricantes, los detectores de presencia estos que se suelen poner en alto, los fabricantes suelen recomendar entre 2,10 y 2,50 de altura. Y los pulsadores, pues a unos 50, no, perdón, a unos entre 70 y 90 centímetros del suelo. Bueno, la instalación en la cocina, pues nada muy significativo. Respetar las alturas de los enchufes, respetar la separación del bus domótico y el bus de carga. Y, bueno, pues algunas consideraciones a tener en cuenta. Si vais a poner sondas de agua, podéis tener que mirar si la cocina tiene un sumidero y si tiene una cierta caída. No merece la pena poner la sonda de agua en lo alto de la caída. Tendrá que estar a favor donde le vaya a ir el agua. Es que es de cajón de madera de pino. Luego, si vais a poner sensores de gas o sensores de humo o sensores de incendio en la cocina, mucho cuidado. Ya os he explicado que los sensores de humo los hay por detección de partículas en suspensión o los hay termovelocimétricos. Entonces, en una cocina, en general, poner detector de humo por partículas en suspensión puede ser contraproducente porque os puede dar muchos falsos positivos. Porque puede estar cocinando, puede haber vapor, puede haber humo del propio cocinado. En general, en la cocina se ponen sensores de gas, por si hay fugas de gas, sensores de monóxido de carbono, por si hay una mala combustión de la caldera que mata a la gente. Y se deben poner sensores de humo pero que sean termovelocimétricos, que son sensores que detectan un aumento muy brusco de la temperatura. Básicamente detectan un aumento de más de 8 grados en menos de un minuto. Y eso o es un incendio o de manera natural no se produce. Son un poco las consideraciones que hay que tener en la cocina. Si en la cocina, por lo que sea, tenéis que poner un termostato, luego hablaré de las ubicaciones correctas de los termostatos, pues de nuevo, el mecanismo a la altura que corresponda y el termostato a la que corresponda. Típicamente el mecanismo 70-90 centímetros, el termostato 1,50, 1,60, como mucho 1,70, pero 1,70 ya hay mucha gente que no llega a verlo correctamente en perpendicular. Y finalmente, bueno, aquí también hay un dibujo, si hay que poner un extractor, pues se pone, hay algunas cocinas modernas que he visto, sobre todo en pisos, que si por ejemplo está funcionando la caldera de gas, se bloquea el extractor de la cocina, por seguridad, hay algunas cosas más. Finalmente, una discusión preciosa y hermosa, por ejemplo, en esta cocina que tengo, en esta bonita estancia, ¿dónde pondríais vosotros el pulsador subir-bajar de la persiana si la persiana estuviera domotizada? ¿Lo pondríais al lado de la ventana o al lado de la puerta? 1, 2, 3, respondo otra vez. ¿Al lado de la ventana o al lado de la puerta? Pues no hay una respuesta correcta, hay que preguntárselo al cliente, ¿dónde quiere usted los pulsadores? Hay muchos clientes que quieren los pulsadores al lado de la puerta, porque su línea de razonamiento es que tú vas a querer subir o bajar la persiana cuando entras en la estancia o cuando te vas de la estancia, no cuando estás en la estancia, sin tener que atravesar toda la estancia. Entonces, hay muchos clientes que tienen esa línea de razonamiento y no pasa nada, pues se le pone el pulsador subir-bajar al lado de la puerta. Pero hay que preguntarlo. Para mi humilde opinión, lo natural es ponerlo al lado de la ventana, porque siempre hay que pensar que una persona no acostumbrada a la domótica y una persiana que no conozca la instalación puede venir y necesitar utilizarla. Entonces, una persona que quiere subir o bajar la persiana, ¿dónde va a ir para subir y bajar la persiana? ¿Cuál es el sitio natural al que va a ir? Al lado de la ventana. Y en general va a buscar el tirador, pues el lado derecho, para hacerlo con la mano derecha. Y si ahí se encuentra un pulsador subir-bajar, pues a lo mejor le da por pulsar el botón y lo sube y lo baja. Eso es lo natural. Pero va a haber clientes que os van a pedir otras opciones. Pues bueno, hay que preguntar y hay que escuchar y hay que consultarlo. Bueno, ahí veis un poco los diferentes elementos de la instalación domótica típicos que se ponen en las cocinas. Pues detectores de humo, gases e incendios, sensores de inundación, sensores de presencia, se suele monitorizar la cortina. Y se hace la instalación cable rojo, circuito eléctrico, cable verde, típico circuito domótico. Bueno, en el baño, pues es un poco tres cuartos de lo mismo. En el baño, lo primero que tenéis que saber es que, bueno, el reglamento de baja tensión establece que aquí hay como un espacio cúbico en el que alrededor del baño no puede haber electricidad por seguridad. Y de hecho, os podéis encontrar la sorpresa de que no es homólogo en la instalación porque viene el técnico y resulta que hay una luz. Ahora es muy típico que te pidan poner una luz en el baño y tal. Eso no está en norma. Hay que tener mucho cuidado y hay que mirar el reglamento de baja tensión para ver exactamente dónde se pone la electricidad. En el baño, normalmente, os vais a encontrar que se ponen sondas de fuga de agua, normalmente se ponen debajo del lavabo o debajo del váter. Podéis tener termostatos normalmente o se puede poner a una cierta altura y el pulsador, de nuevo, no tiene gran ciencia. Básicamente, lo único que podéis encontrar un poco extraño es que en el baño os pidan poner un sensor anticaídas. Un sensor anticaídas normalmente es un tirador que si te caes en el baño o si te caes al suelo del baño porque te desplazas, puedas desde el suelo agarrar un cable o un tirador o un hilo que cuelga del techo para hacer un aviso. Y finalmente, otro consejo que os doy a lo largo de los años, las sondas de agua, tú le pides al instalador o al electricista o si lo haces tú, que ponga ahí la sonda de agua. Pero muchos se creen que la sonda de agua tiene que salir del suelo y te ponen el cable en el suelo, lo cual es una auténtica desgracia porque ni puedes disimular la sonda de agua y además cuando llegas está lleno de porquería, lleno de yeso, lleno de escombro, lleno de cascotes y el cable todo sucio. Es un horror. Entonces, parece un poco de perogrullo, pero de dirlo que queréis el sensor de inundación en la pared, en la pared a 5, 4, 5 centímetros del suelo para que delante pongáis la sonda y que realmente el sensor que percibe el agua quede a 2 milímetros del suelo, 1 milímetro del suelo. Pero siempre en la pared, para que no se llene y no se manche el tubo. Pues me he encontrado muchos sitios, demasiados en mi vida, donde el tubo para la sonda de agua cableada me lo han puesto directamente en el suelo, como si fuera un sumidero, lo cual no tiene sentido. La preinstalación en el salón, 3 cuartos de lo mismo. Os vais a encontrar típico fase neutro y tierra y bus domótico que traigo al lado del tambor para domotizar un posible store, persiana, toldo, sensor de ruptura de cristal o detector de apertura de ventana, típico sensor de humo, pues tiramos el bus, de nuevo respetamos la altura de los enchufes, respetamos la altura de los mecanismos, respetamos la altura de los termostatos, de nuevo aquí, ya lo explicaré después, pero los termostatos tienen que estar siempre en una pared que no sea perimetral, no le debe dar el sol directo, no le debe dar un radiador directo, siempre hay que buscar la ubicación adecuada o si no vais a tener problemas. Y de nuevo, pues aquí hay que preguntar, ¿quiere usted subirse al sofá para tener que pulsar el pulsador, subir, bajar de la persiana o lo quiere hacer usted desde la puerta? Esto hay que preguntarlo y hay que acordarlo y no encontrarnos con la sorpresa. El día, bueno, ¿qué pasará? Que el marido te dice que lo quiere aquí, la señora te dice que quiere allá y el día de la entrega no está en la ubicación adecuada. De nuevo, si habéis hecho la preinstalación bien y habéis dejado los tubos holgados, no va a ser nada dramático cambiar el pulsador de sitio de la puerta a la ventana o de la ventana a la puerta. Si vais muy justos, pues va a ser un drama. ¿Perdón? ¿O se ponen dos? Sí, también. Te pueden pedir en los dos sitios. Tienen que poner doble mecanismo. Bueno, pues de nuevo aquí tenéis típica instalación domótica en bus para un salón. Pues vais a tener al lado de la persiana motorizada, al lado del tambor, pues tiene que llegar fase neutro y tierra, electricidad, tienen que llegar los pulsadores, subir, bajar para poderla manejar. Bueno, pues tus tubos para tus detectores de humo, tu termostato, sensores, etc. Y luego tus tubos apartes para la red eléctrica. ¿Vale? ¿Os va quedando claro? Bueno, en el dormitorio, pues tres cuartos de lo mismo. En el dormitorio, aquí sí que fundamental y es súper dramático, la primera pregunta que yo siempre hago, ¿dónde quieres el pulsador subir, bajar? De la o las persianas, si hay varias, te pueden decir al lado de la o las ventanas, te pueden decir en la puerta o te lo pueden pedir en la cabecera o te lo pueden pedir en todos los sitios. E incluso muchos clientes en la cabecera te piden un botón especial de armado de alarma, apago general, encendido general, botón de pánico, todo eso. Así que aquí hay que meter tubos previendo ideas locas que se le pueden ocurrir a los clientes. Luego, otra cosa muy habitual. Bueno, pues ahora tenemos a bien que todos dormimos y dejamos el móvil en la cabecera de la cama cargando. Entonces, ahí suele haber un radio reloj y ahora hay que cargar el móvil y hay que cargar el reloj inteligente y hay que cargar los auriculares y hay que cargar. Entonces, aquí que haya montones y montones de enchufes, no pasa nada porque se van a gastar todos. ¿Vale? No sé por qué, me lo dijo un electricista, cambiaron la norma y hasta hace pocos años los enchufes podían ir bajos a 30 centímetros del suelo y dejarlos detrás de las mesillas de noche. Pero ahora me dice que no, que no se pueden poner por seguridad debajo de la mesilla de noche y los ponen todos juntos con los mecanismos de los cabeceros. Cosa que no me gusta. Pues a tener en cuenta todas estas cosas. Donde ponemos los pulsadores de subir y bajar la persiana, donde ponemos centralizaciones, donde ponemos termostato, etcétera. Bueno, por ejemplo, pues si tenéis una terraza, pues la preinstalación no tiene mayor historia, que simplemente, bueno, pues si son elementos que están expuestos a temas meteorológicos, pues tienen que ser enchufes y mecanismos y cajas de registro con protección IP44. No sé si insistí lo suficiente con esto. Los dispositivos eléctricos tienen un grado de protección a la humedad. Los estándares de interiores tienen un grado de protección IP20. Los que pueden estar al aire libre y que les dé algo de lluvia, pero no agua directa, son IP44. Y ya los que se pueden ver realmente sumergidos en agua son IP65. Lo normal en una pared en exterior que le dé la lluvia con cierta intensidad son dispositivos con protección IP64. Y bueno, pues ahí sí tenéis los sensores meteorológicos, todo esto, pues fenomenal. Y todo, pues repito, el cable de bus por el tubo del bus, el cable eléctrico por el tubo eléctrico. ¿No he dicho esto? Luego no me vengáis con pisos de medio millón de euros en no sé qué capital de provincia que tiene Poster Gaze porque no respetaron esto. Bueno, y el garaje, pues tres cuartos de lo mismo. El garaje no tiene nada muy especial. Bueno, probablemente que la puerta del garaje en vez de hacerla con un módulo habitual de persianas de subir-bajar lo vais a hacer con un módulo que simula un pulsador porque vais a atacar el portón del garaje a su electrónica con una pulsación mueve, una pulsación para, una pulsación mueve en otro sentido y que sigan funcionando los mandos del garaje. Es un poco la única peculiaridad. Sensor de humo, sensor de monóxido de carbono y aquí especialmente importante si en el garaje vais a poner sondas de agua en los garajes como se lavan los coches o suele haber, sí que suele haber caídas y suele haber un sumidero de agua. Entonces especialmente importante poner la sonda de agua en un sitio donde si hay una fuga de agua vaya a haber agua y no un sitio donde si hay una fuga de agua sea la última en enterarse o ya la inundación llegue por la rodilla. Así que aquí un poquito de cuidado con el sensor de inundación y ahí tenéis un poco el esquema. Finalmente, recomendaciones de los termostatos. Esto puede pareceros una tontería pero reconozco que por ejemplo en una vivienda que hice me pidió el cliente un termostato principal en la habitación de matrimonio en el dormitorio principal otro termostato en el salón y resulta que el termostato en el salón por estética y conveniencia lo pusimos ahí en una esquina que era una fachada exterior una pared super fría y teníamos entre un grado y grado y medio de desavenencia entre los dos termostatos y fue un poco dramático. Así que hay que tenerlo bastante en cuenta. No hay que poner el termostato al lado de las ventanas no hay que ponerlo encima de los radiadores no le tiene que dar la luz del sol directo y tiene que estar aproximadamente del suelo entre unos 50 y unos 60 normalmente que a la altura de la mano y justo enfrente de los ojos de la mayoría de las personas si lo ponéis más alto pues puede a ciertas personas puede costarles verlo bien y luego pues si lo podéis separar hasta 30 centímetros o un poco más del marco de la puerta pues también va a ser más inmune a las corrientes o a la puerta entonces todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta no ponerlo en paredes exteriores no ponerlo en un lugar en una pared donde le pueda dar directamente o fácilmente la luz del sol no ponerlo cerca de fuentes electromagnéticas no ponerlo cerca de fuentes de calor la ubicación del termostato es una cosa que hay que reflexionar bueno, adecuadamente y luego, bueno, pues como he dicho la preinstalación domótica yo cuando hice la formación de Ingenium la primera vez nada más ir formando la empresa y vi estas transferencias y no me lo quería creer pero bueno, es hasta que yo empecé a hacer instalaciones en bus y bueno, pues sí por qué no cajas de registro pues estas o incluso más grandes incluso las hay que pueden separar la parte eléctrica y la parte domótica tubos pues por supuesto separados y por qué no de colores yo cuando vine aquí y al electricista que hizo mi casa le dije que quería el tubo corrugado de colores me miró con una cara de querer asesinar madrileños hasta que no hubiera ninguno y yo no lo entendía y a día de hoy lo entiendo por supuesto es mucho más fácil hacer una instalación con todo el tubo negro porque tienes que tú subes los rollos de tubo negro lo utilizan y lo que te sobra lo tiras si en un piso que es un noveno y hay que subir los tubos tienen que subir el tubo negro el tubo naranja el tubo verde el tubo marrón pero claro cuando haces una instalación si cada tubo es para una cosa si el tubo negro es para electricidad el tubo naranja para el bus domótico el tubo verde para datos y telefonía el tubo violeta para televisión pues luego todo es mucho más sencillo yo venía con mi amebolamiento mental de Madrid pues bueno pues esto lo pedí y me miran un raro pero hasta que yo empecé a hacer instalaciones y las hago con tubos de colores por supuestísimo ¿vale? luego en estas cajas de registro pues se conectorizan eléctricamente y el bus domótico normalmente utilizamos estas piececillas que bueno yo en Madrid las llamaba clemas aquí en Asturias lo llamáis regletas y luego están las de conexión fácil ¿vale? las easy yo las llamo las easy leches yo todo lo que es easy leches no me gusta yo me gusta pelar el cable troncharlo bien y meterlo y apretarlo con el tornillico que para eso os doy un destornillador plano adecuado de 3 o 4 milímetros y no por favor no hacerlo con el buscapolos el buscapolos es para buscar polos no para apretar las clemas ¿estamos de acuerdo? Ángel ¿estamos de acuerdo? y bueno pues si tenéis algún sistema como el bus que tiene ese conector especial que ese sí funciona muy bien pues bueno lo podéis utilizar no no hay ningún problema ¿vale? entonces incluso en ocasiones se separan las cajas se pone una caja de registro para el tema eléctrico y una caja de registro para el tema domótico no hay ningún problema ¿eh? entonces bueno pues no no pasa nada ¿veis? incluso venden esta me parece que es de Yewis incluso venden unas cajas súper chulas como puede ser esta que es una caja que viene ya pensada ¿veis? que tiene ahí otras Carril Dean ¿eh? son cajas que vienen donde puedes poner y acomodar muy bien los dispositivos domóticos incluso si son de Carril Dean por separado puedes conectar la parte eléctrica incluso le puedes poner un soporte y unos conectores ya bueno esto ya es un poco Euro Disney de los conectores pero quiere decir hay sitios donde se hace así y tiene su razón de ser en instalaciones muy complejas muy revisables incluso en las ferias he llegado a ver cajas de estas que por adelante llevan una tapa que va con un imán y ya ni se ven los tornillos simplemente se pone y va con un imán y tienes que apretar por un lado y ya sale en fin bueno entonces el tema pues aquí veis otra vez la caja esta pues esta es una caja pues cuando yo os digo hay que ser generosos con las cajas de registro y las cajas de mecanismos pues en vez de compraros una caja pequeña me iba a llamar la chusquera pues te gastas un poco más ¿eh? y puedes poner una caja como esta que te permite separar las instalaciones que te permite colocar en Carril Dean si tienes que poner algo incluso bueno tu ángel los habrás conocido los trajiste los conectores estos que te unen las clemas que te unen con Carril Dean pues quedan las cosas mucho más limpias mucho más elegantes te quitas de un montón de problemas a la hora de hacer mantenimientos puedes etiquetar y luego los tubos de colores pues yo os digo a mí pues me diréis que estoy loco pero a mí me encantan los tubos de colores pues que cada tubo de color te diga cosas solo con ver el color del tubo es que tu vida es más fácil entonces pues es algo que recomiendo absolutamente aquí en algún sitio pues vi una una recomendación pues el tubo negro normalmente es el habitual distribución y fuerza tubo blanco para cable de red cables de ordenadores tubo verde pues ya que el bus KNX suele ser verde pues va bien telefonía morado pues para tema de sonido marrón para alarmas y emergencias azul celeste para videoporteros en fin podéis tomar el criterio que queráis pero por favor cuando tomáis un criterio morir con el con el criterio y entonces pues con estas podéis hacer instalaciones centralizadas donde el bus va a tener un recorrido muy cortito solo por el cuadro domótico y poco más y donde lo importante es etiquetar todo muy muy bien las ventajas de la instalación centralizada es que en un solo punto tenéis todo controlado y se hace muy bien el mantenimiento pero claro hay que tirar un montón de cable porque hay que tirar cable a todos los interruptores a todos los pulsadores a todas las persianas a todas las luces entonces bueno esto a todos los sensores esto es una cosa recomendable para un piso mediano pequeño o un apartamento luego si tenéis instalación descentralizada o medio distribuida pues vais a tener que tirar el bus a los elementos distribuidos a lo largo de la instalación o entre los cuadros no me voy a parar más lo habitual es tener una instalación mixta a mí personalmente me gusta poner un cuadro eléctrico y un cuadro domótico por planta cuando hago una casa de manera que si se va la luz no tengas que irte a la planta de abajo a volver a poner la luz y lo tengas segmentado y aislado y luego bueno pues puedes aprovechar que hay equipos de carril DIN y puedes poner el cuadro domótico y luego pues cuadro cajas de registro repito también un poco en aras o en vista de que no sabemos lo que va a pasar con la tecnología entonces bueno pues tener previsto para lo que pueda venir en el futuro y bueno pues si es todo distribuido pues es todo distribuido ¿vale? y si es vía radio bueno pues ya iremos contando las precauciones que hay que tomar vía radio bueno una alguna advertencia más bueno cuando ponemos vía radio o cableado o tiras de led bueno tiras de led no bombillas led o dimerizados es posible en dimerización lo que se suelen quejar los clientes es que cuando bajas la dimerización mucho por debajo del 20 15% 10% 5% las luces parpadean bueno pues si las luces parpadean podemos poner en paralelo unos bypass que vendemos una especie de condensadores que quitan el parpadeo y es una buena solución en instalación de luz regulada para quitar el parpadeo si ponemos persianas bueno ahí tenéis los conectores de persianas los vamos a repasar después en un ejercicio etcétera etcétera bueno no me voy a parar mucho más simplemente deciros una vez más que bueno pues los electricistas están demasiado acostumbrados a que cuando hacen un interruptor o cuando hacen una conmutada o cuando hacen un esquema conmutada cruce conmutada la electricidad pasa por los mecanismos y no están acostumbrados a que cuando tenemos domótica lo que hacemos es que activamos entrada normalmente cogiendo el cable negativo común cero o ref o masa y cerrando hacia una de las entradas vale entonces es muy habitual el que por error se metan 220 a las entradas vale entonces esto es una cosa que hay que tener un poco de cuidado hay que intentar respetar el aislamiento meteros en la cabeza que el la calidad de un cable lo da el eslabón más débil es igual que la seguridad de un sistema lo da el eslabón más débil la fortaleza de una cadena viene dada por el eslabón más débil entonces en demasiadas ocasiones me he encontrado con instalaciones por par trenzado que compran el cable mejor compran cable categoría 5e o categoría 6 o incluso categoría 7 pero claro cuando van a comprar las punteras a esto que hemos crimpado o cuando van a comprar los conectores pues no es lo mismo una roseta de pared una hembra de pared de categoría 5 vale 3 euros y una de categoría 6 o 7 vale 15 no no da menos más barato entonces la instalación se certifica con la categoría de los conectores aunque tú hayas comprado el cable de más calidad ¿me entendéis? entonces una cosa que hay que tener muy muy en cuenta cuando hace una instalación es pues ser coherente con los conectores y con el tipo de cable que manda y bueno pues si la instalación es vía radio pues ahí entramos en otro reino de coberturas de analización de señales de repetidores que bueno ya iremos viendo más para adelante bueno entonces resulta ser que se resulta que bueno pues unas personas han tenido a bien llegar a vosotros como profesionales como estudio como integradores de domótica os ha contado su proyecto se lo habéis diseñado le habéis hecho una propuesta técnica y funcional ha evolucionado la obra se ha creado la estructura se han creado las preinstalaciones y llega un buen y bonito día donde hay que hacer la puesta en marcha programación y puesta en marcha entonces cosas que os pido aquí por favor no seáis kamikazes os he hablado antes del libador pues otro que nos gusta mucho Miriam y a mí es el kamikaze el kamikaze es el cliente que te llama literal esto me pasó literal día 23 de diciembre Andorra menos 4 grados en la calle los termostatos y los módulos encima de la mesa y eso había que ponerlo a funcionar Chemi dando clase en Asturias había que ponerlo a funcionar porque iban a cenar el día 24 de diciembre esto me pasó literalmente y le dices bueno pues nada vete poniendo los módulos vete incluyéndolos en el en el controlador y vete poniendo los termostatos incluqué eso es el kamikaze entonces me he encontrado muchos o sea clientes nuestros instaladores que nos compran equipos y que te llaman y te llaman además sin cita ni nada un día a las 10 de la mañana oye que estoy aquí en la obra que tengo aquí los dispositivos que esto hay que ponerlo en marcha que entregan la casa mañana y tú dices bueno pues ponlo en marcha no es que no sé o sea no por favor no uno se viene aprendido de casa y ya os lo he explicado uno los equipos los programa y los prueba en su instalación en casa y a la obra se va a ponerlos en marcha y a probarlos ¿vale? entonces mucho cuidado con esto ¿vale? entonces la ejecución de la instalación programar los equipos nunca en la obra ¿vale? mi favorita de esta es bueno el kamikaze y luego hay otra que me gusta mucho y es estar programando los equipos sin tener mucha idea con el cliente aquí en mi hombro mirando lo que hago y opinando no no mal error error ¿vale? uno los programa y los prueba en casa y si yo en casa y aquí lo habéis visto los equipos dan fallos falla el cable falla la conexión el equipo puede estar estropeado hay mil vicisitudes que tenéis que afrontar y no de si yo lo he programado en mi casa y ha funcionado si yo lo he programado en mi casa y ha funcionado es muy raro que a la mañana siguiente deje de funcionar pues voy a revisar el cable voy a revisar en algo me estoy equivocando ¿vale? entonces bueno los programo en mi casa y los llevo y los instalo y aquí os pongo algo importante detrás del pintor el domótico normalmente es el último en entrar y el último en salir normalmente los pintores para mí me resulta muy fácil y muy rápido ver si un pintor es bueno o es malo los pintores malos te pintan los mecanismos por encima ni siquiera se molestan en sacar el mecanismo y en cintarlo los pintores buenos quitan hasta las cajas de registro de mecanismo y las pintan en el suelo y las vuelven a poner los pintores malos la pintan todo seguido y llegas tú quieres abrir la caja para tocar la domótica y ¿qué haces? se esconcha la pared se esconcha la pintura y dicen no pues pásale un cúter alrededor y lo cortas no si tú haces bien tu trabajo pero los pintores no están acostumbrados a esto y te dicen que no que ellos pintan así siempre y que las cajas no están para abrirlas se llama caja de registro eso significa que es para registrarla para visitarla no están acostumbrados yo siempre digo que tenemos que ir detrás del pintor además así los equipos no se deterioran no se pintan no se manchan también hay una cosa que pasa en las obras sobre todo en las obras de comunidades de vecinos en las promociones pues normalmente la obra está todo abierta pero ya llega un momento donde ya ponen las puertas lacadas donde ponen el parqué o la tarima ponen tal y llega un momento donde el jefe de obra se convierte en el amo del calabozo y lleva un manojo de llaves y empieza a cerrar todas las puertas con llave ese es el momento bueno para entrar a la obra con tu domótica no antes no antes porque con todas las puertas abiertas pues como os pongo ahí ojo con las mermas una pantalla táctil de domótica puede valer mucho dinero y los amigos del ajeno cogen y se la echan al bolso y se la llevan y no les sirve para nada porque ni tienen el sistema ni la saben programar ni nada pero les resulta y a ti te hacen en la pascua así que mucho cuidado así que repito desde el principio llega un punto donde se ha levantado la estructura tienes las canalizaciones tienes los cableados ha sido especialmente cuidadoso en tenerlo en conformidad con el proyecto entonces pues es el momento de adquirir los equipos programarlos los programas tú en tu casa tranquilamente en tu oficina en tu taller en tu local donde puedas los programas y vas allí a la obra y los instalas pero mi recomendación total y absoluta es que los instales con ellos programados y si ya está todo pintado y no hay nadie haciendo polvo mejor que mejor y si ya está cerrado con llave mejor que mejor para evitar las perlas vale bueno entonces pues nada típicamente vais a llegar vais a coger todos los cables todos los semifilares y lo vais a ir instalando pues bueno con las canalizaciones sin ningún problema tal y como pone el fabricante mucho cuidado en este punto porque empiezan los pollaques empiezan oye me pones aquí oye me haces una derivación allá empiezan las sorpresas y es muy fácil hacer un ramal hacer un un árbol hacer una extensión y cerrar el lazo y no darse cuenta y en la mayoría de los sistemas que vais a instalar de domótica en bus pues no funcionan si se cierra el lazo entonces hay que tener un poquito de cuidado luego otro punto muy importante etiquetar vale los electricistas e instaladores que he conocido normalmente etiquetan los tubos y normalmente los etiquetan haciendo anillos ponen el 1 el 2 hacen un anillo de cinta aislante dos anillos de cinta aislante tres anillos de cinta aislante o como mucho algunos los más avanzados tienen un rotulador y le ponen un numerito pero no etiquetan cables en general no se etiquetan cables y lo que hacen ante la duda de si un tubo es o no es lo soplan soplan cuántos tubos has soplado tú Ángel mucho incluso si ya el tubo está puesto en la caja de mecanismo y está metido y está recibido con espuma y no puedes meter ahí la boca para soplar incluso algunos los he visto tienen un útil que lo meten y soplan una especie de embudito y soplan y yo digo pues yo y soplan y yo madre del amor hermoso os voy a regalar a cada uno un rollo de cinta aislante y un rotulador permanente vale y mi regla es es que nosotros somos domóticos hacemos instalación fina nosotros somos los de la púrpura los de la bata blanca o sea no solo exijo que el tubo sea de color especial el tubo corrugado cada tubo para una instalación exijo etiquetar los tubos no exijo etiquetar los cables porque si no eso es un lío así que yo etiqueto todos los cables y apunto absolutamente todo muchas veces en alguna obra o hablando con algunos profesionales me han mirado raro pero bueno si ellos son capaces de hacerlo sin etiquetar yo no hay que etiquetar todo absolutamente todo bueno y llega y llega el punto donde ya lo tenéis todo programado cableado etiquetado y probado bueno pues hay que probar todo absolutamente todo toda la casuística toda la casuística de sensores actuadores y controles normalmente aquí hay un punto muy crítico de los avisos al usuario toda esta domótica moderna que manejamos se maneja por notificaciones al usuario a su móvil o notificaciones push o aplicaciones móviles etcétera etcétera normalmente tú lo has programado y lo has puesto como instalador pero has puesto tu cuenta pues es el momento de poner la cuenta del usuario la de su mujer la de sus hijos la de sus amantes la de su suegra todo eso los sistemas buenos están bien pensados y te permiten quedarte tú como administrador de sistema pero como instalador pero aquí me he encontrado de todo desde instaladores o usuarios que no quieren tener ningún tipo de permiso para no romper nada hasta usuarios que me han hecho me han echado del sistema directamente y dicen no no yo no me fío que nadie toque mi casa quiero yo todos los permisos de administrador y echarte a ti con lo que eso tiene de consecuencia de un cliente aquí en Oviedo una larga historia pues que de verdad se obsesionó y no 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 le tuve que demostrar que yo no tenía acceso a nada de nada de nada de su alarma es que esto yo porque tú vengas como profesional es como si yo me lo hubiera comprado en Amazon y la hubiera puesto yo y yo soy el administrador y se lo tuve que demostrar y me costó un rato hacerselo entender bien 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 ahora las consecuencias son que cada vez que tiene algo averiado me llama tengo que ir y tengo que cobrárselo pues no puedo ver absolutamente nada en remoto por directrice bueno otra cosa muy importante el reloj la hora los sistemas modernos cogen la hora de internet pero si no hay internet algunos tienen pila y otros no vale entonces y también muy importante si se va la luz esto siempre cuenta la leyenda que los profesores buenos buenos de electricidad electrónica domótica en medio de la práctica lo que había y saltaba la luz aquí la saltaba hemos saltado bueno para acostumbrar a la gente a grabar pero sobre todo me he encontrado instalaciones donde he tenido que volver porque no he tenido la precaución de hacer que salte la luz y a lo mejor cuando vuelve la luz he dejado algo programado de una manera que hace que se mueva o se cierra o se abre o suene y no está bien entonces una prueba que tenéis que hacer es quitar la luz esperar dos minutos volver a poner la luz y ver que no hay problema vale y aquí llego al punto más importante para mí ojo con desinflarse entonces os explico os explico esto yo por mi propia naturaleza y pasa muchos ingenieros y muchos programadores etcétera tenemos una cosa que se llama neofilia nos gusta todo lo nuevo todos los sistemas nuevos tocarlos programarlos conocerlos pero cuando funciona pierde todo el interés no sé si os pasó por ejemplo a mí me pasó cuando cogí un ordenador y una tarjeta de televisión y decodifiqué el canal plus ya perdió todo el interés para mí el porno era bastante más interesante con rayas que sin rayas sinceramente bueno pues aquí llega un punto donde el cliente que ha pagado por su instalación domótica y en su mente tiene la idea de que tiene la casa de Flash Gordon tiene una idea de calidad y de funcionamiento si lo pensáis hoy por hoy todo tiene calidad incluso puedes comprar el sistema más horrible más chino más tal en el Carrefour donde sea que todo funciona tú te compras un microondas llegas a casa lo enchufas metes la leche y se calienta la leche todo funciona digamos le vamos a dar una nota de 9 entonces en domótica llega a un punto donde es más o menos fácil y lo habéis visto aquí con las prácticas que hemos hecho hacer que las cosas funcionen de 7 es decir bueno funciona la persona se mueve la luz se enciende el sistema está pero no está de 9 porque el cliente va a venir y va a tocar el botón y va es un punto en el que yo personalmente me suelo desinflar dicen los que trabajan en hostelería si quieres disfrutar de la comida no entras en la cocina todos tenemos cosas barridas debajo de la alfombra entonces tú conoces la instalación conoces lo que hay yo me suelo desinflar entonces en general suelo pedirle a Miriam que tiene un perfil menos técnico o alguien un poco ajeno al proyecto y mejor si no tiene un perfil técnico que venga conmigo y haga el plan de pruebas y me ayude con el plan de pruebas porque aquí lo habitual es desinflarse tú ya lo tienes ya funciona está todo cableado está todo programado lleva semanas con ello sabes cómo funciona pero llega el usuario y no funciona igual me acuerdo que hicimos aquí un chalet en Deva con persianas con luces con pantallas táctiles con la Z41 de Zenio y me traje a Miriam para el plan de pruebas y le dije a Miriam va a media hora de media hora lo tenemos probado y me dice me voy a probar venga prueba esa persiana llega toca y la persiana no se mueve y vamos a ver si llevamos semanas con esto pues resulta que era pulsación corta pulsación larga y nosotros sabíamos todos que era pulsación larga para que se moviera pulsación corta para parar pues era totalmente antinatural y yo me di cuenta total que el plan de pruebas en vez de a media hora nos llevó cuatro horas probarlo todo exhaustivamente y ver que cuando llegara la propiedad y se lo entregáramos fuera natural entonces aquí sí que os recomiendo que mucho cuidado que es fácil una instalación domótica hacerla funcionar y que más o menos vaya y ponerle una nota que yo le pondría ya de siete siete y medio casi ocho un notable eso es fácil pero los clientes no quieren un notable quieren un sobresaliente quieren un nueve o un nueve y medio quiere que funcione muy muy bien y eso es complicado porque estar acostumbrados a que todo lo demás que hay en su vida funciona muy muy bien y aquí encima han pagado un extra han pagado por la domótica ¿vale? entonces bueno pues cuesta un poquito ese último empujón o por lo menos a mí me cuesta un montón dicen la frase esa de que el diablo está escondido en los detalles pues estos detalles cuestan un montón también os digo que mi experiencia también a lo largo de los años me ha ayudado a amortiguar esto en general hasta que los clientes no viven una casa un ciclo completo de primavera verano otoño invierno con sus vacaciones con sus barbacoas con sus ciclos con el cuñao con la suegra no saben lo que quieren también os digo de cosas que el día de la entrega son totalmente inaceptables esto es inaceptable porque yo al año después les parece maravilloso cosas que les parece fatal luego les parece muy bien pero bueno yo no entiendo también esto es como todo en la vida hasta que ellos empiezan a usarlo y empiezan a tomar confianza en el sistema y empiezan a ver el valor que les aporta pues suelen ser muy a veces escépticos también muchas veces la domótica suele ser la culpable de todo esta mañana la última vez un hotel en Girona que hablaba con el técnico que me ha pedido un poco de ayuda no funcionaba el jacuzzi y la han llamado él porque decía que era la domótica y no tiene nada que ver la domótica suele ser acusada de todo entonces bueno pues esto es lo que os aconsejo sobre todo en este punto no desinflarse y por favor buscar ayuda y alguien ajeno al proyecto y a la programación incluso con perfil poco técnico que os ayude con el plan de pruebas y con la puesta en marcha y funcionamiento bueno pues una vez llegados a este punto llega la entrega y la entrega pues se supone que hay que entregar al cliente los documentos de la instalación manual de usuario manual de instalación la programación hay que entregar si lo hay memoria pliego de condiciones planos presupuestos si ha habido ampliaciones normalmente también en este momento es donde llega la super crisis del PAU y aquí también os digo otra cosa importante muchas veces trabajamos sin proyecto porque nadie quiere pagar el trabajo de hacer un proyecto y escribirlo y visarlo y certificarlo y la ley no les obliga a hacer y luego también aquí va en la ética de cada uno he encontrado que muchos instaladores y muchos programadores de domótica se guardan en el bolsillo la programación y entonces tienen a los clientes con soluciones cautivas ya lo habéis visto un poco aquí si yo tengo la programación de Ingenium o tengo la programación de KNX y no se la entrego al cliente si quieren hacer un cambio pueden leer los dispositivos pueden leerlos pueden ver las direcciones de grupo pero sin las etiquetas sin unas indicaciones es casi casi como empezar desde cero entonces ya va en la ética de cada uno en demasiadas ocasiones me encuentro que esto se descuenta que esto no se tiene en cuenta que el programador ha abusado o que el que ha comprado una casa no ha preguntado si la casa venía con la programación o sin la programación y entonces es un poco es un poco dramático la verdad que la verdad que sí vale entonces bueno pues hay que hay que ver y luego pues bueno finalmente entraríamos en lo que es la fase de postventa en la fase de postventa pues es donde se hace ya el mantenimiento puede ser preventivo o puede ser reactivo y aquí que os puedo contar bueno pues aquí realmente para mí es una de las razones por las que la domótica o las empresas de domótica o la empresa como la mía pues no acabamos de despegar realmente si tenemos una venta tenemos un one shot un disparo donde vendo los equipos donde si puedo vendo algo por mi conocimiento por hacer la ingeniería donde si puedo vendo algo y cobro algo por la programación y por la puesta en marcha pero en este país la gente en general paga por el hardware paga por el hierro y les cuesta mucho pagar por otra cosa y desde luego por lo que no pagan es por la postventa lo primero que te preguntan muchísimos clientes es bueno pero este sistema tiene recurrentes pero este sistema tiene pagos mensuales como para pagar un mantenimiento y sin embargo te llaman una y mil veces años y años después como si tuvieran derecho de pernada para siempre de llamarte y arreglarles todo yo no he conseguido un yo no he conseguido digamos un programa de mantenimiento de recurrentes de que los clientes donde he instalado automótica me paguen algo por ir a hacerles una revisión y hacerles un mantenimiento para haceros un poco la analogía he trabajado en empresas de seguridad y de alarmas donde por ley según el tipo de alarma cada tres meses o cada seis meses o cada año hay que ir a hacer una revisión y va el técnico hace la revisión hace un disparo de alarma y ve que la señal se ha recibido en la central receptora revisa los voltajes de las baterías que no se queden y eso se cobra y eso los ascensores también tienen un modelo muy interesante o por ejemplo en los electrodomésticos pues hay un modelo muy interesante a ti se te rompe la labor se te rompen las vajillas viene el técnico te la arregla te mete un sartenazo y todo el mundo lo entiende y no hay ningún problema pues en esto yo todavía no lo he conseguido entonces el tema de capitalizar la posventa pues es algo que de momento no he conseguido vincularlo a otras cosas probablemente con el paso del tiempo cuando esto se popularice pues se vinculará a programas como el Funciona de EDP y todo esto de que te vienen a arreglar la bombilla te vienen a arreglar ciertas cosas y te pueden venir a arreglar la domótica en fin bueno y el mantenimiento pues no quiero aburriros demasiado tendríamos el mantenimiento preventivo el correctivo y el predictivo pues el mantenimiento preventivo que es pues revisar el tiempo de vida de los equipos revisar que todo funciona activar las electroválvulas activar todos los sensores actuadores probarlo todo y si algo ha expirado su tiempo de vida o algo no funciona correctamente pues arreglarlo el mantenimiento correctivo es cuando te llaman porque algo no funciona y hay que arreglarlo y el predictivo es porque bueno pues en función de ciertos comportamientos predices que va a haber una avería por ejemplo mira he conocido últimamente he conocido un chico que trabaja en temas de inteligencia artificial en servidores y trabaja en empresa americana y les está yendo muy bien porque han desarrollado un sistema que viendo el comportamiento del servidor hacen mantenimiento predictivo y es que el sistema la inteligencia artificial predice que el servidor se va a romper antes de que se rompa lo cual es bastante interesante entonces bueno pues sí que nos cae mucho de gente que compra una casa con domótica nos cae mucho de viviendas con domótica que se han estropeado la domótica porque ha habido una sobretensión porque ha habido una tormenta o porque se han quemado directamente entonces en demasiadas ocasiones me encuentro sin información sin proyecto o sin la programación original entonces pues bueno ya lo habéis visto un poco en los sistemas que habéis tocado sin información sin la programación sin esquema sin planos sin proyecto es como empezar desde cero vale bueno otra cosa que he aprendido a lo largo de los años hay que intentar acotar hay que evitar el proyecto infinito me explico una casa con domótica pues tiene una serie de funcionalidades que el límite prácticamente es tu imaginación se pueden hacer montones de escenas montones de condiciones montones de cosas y si encima te pasa como a mí que esto te gusta mucho pues siempre encontraré siempre que voy a un cliente siempre encontraré un parámetro que mejorar una cosa que tocar una idea nueva entonces hay que intentar evitar el proyecto infinito aquí nosotros con los años lo que proponemos a los clientes es que les hacemos la entrega de la vivienda y les proponemos una revisión al mes una revisión a los seis meses y una revisión al año y eso está incluido en el precio de manera que ellos se van a vivir al mes más o menos ya ven rápido lo que no funciona o lo que les da la lata a los seis meses ya han pasado un par de estaciones y al año completo pues ya se lo saben y normalmente no hay mayor problema pero otro de los problemas que tengo es que además de que no capitalizo la posventa en general que se decía antes el de la domótica es el último en entrar pero es que no sale es el que sigue allí de por vida y ya viven y sigue allí y llevan un año viviendo y sigue allí y le vuelven a llamar oye que no funciona ¿me entendéis? es un poco yo tengo muchas veces tengo envidia de los fontaneros o de los electricistas que ellos hacen su conmutada la ponen, funcionan y se van y no los vuelves a ver o el fontanero no los vuelves a ver bueno yo me acabo haciendo amigo de las familias pero bueno probablemente ese es un problema mío pero bueno os lo comunico igual igual que os digo que en el plan de pruebas me desinflo luego cuando paso esa etapa y lo entrego pues intento o sea me suele ocurrir que estoy en el proyecto infinito vale pues esto es un poco esto es un poco un drama y hay que intentar evitarlo vale entonces pues bueno sobre el mantenimiento de la domótica pues nada que no tenga un poco de sentido común el ver la vida útil de los detectores como punto importante deciros que por ejemplo los sensores de humo los sensores de humo tienen fecha de conducida pero tienen un componente que se deteriora a lo largo del tiempo y hay que verle su vida útil es de los que más se deteriora su vida útil hay que hacer test periódicos por ejemplo las electroválvulas sobre todo por ejemplo aquí en Asturias que el agua es muy calcárea las electroválvulas hay que hacerlas una operación de vez en cuando porque si no se quedan pegadas y puede llegar el momento que tengan que cerrar y están pegadas y no cierran vale incluso me consta que hay sistemas que una vez a la semana hacen un microcorte de un par de segundos para dejar el muelle operativo luego pues mucho tema de limpiezas y mucho tema de simulacros nada que no podéis imaginar toda la postventa sobre los actuadores por hacer test periódicos ver la vida útil hacer limpieza operativa hacer simulacros y sobre los sensores pues un poco todo lo mismo bueno alguna cosa más sobre la instalación desde que existe la norma que obliga a poner infraestructuras comunes de telecomunicaciones lo explicaré un poco después pero bueno es una norma que obliga a poner en todos los pisos y las viviendas pues desde la arqueta los recintos de telecomunicaciones los patinillos los cuadros de distribución y dentro de la casa un cuadro de ICT pues bueno el cuadro de ICT se supone que por ley tiene 220 y es un sitio muy adecuado para poner el controlador domótico o el switch de datos cosas así vale me he encontrado en demasiadas ocasiones que el cuadro de ICT no tenía metido el cable de 220 pero bueno en general tengo que decir que sí que lo que lo que por lo menos el tubo desde el cuadro eléctrico al cuadro domótico lo suelen poner vale luego algunas cosas más que hay que saber bueno esto cada vez es menos importante pero desde el desde el PAU pues hay que distribuir el 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 ADSL y si distribuís el ADSL bueno pues hay que poner los micro filtros en los teléfonos o mejor si se pone el split esto no sé cuántos de vosotros tienen ADSL en casa y tenéis el drama este de los micro filtros o esto ya no si hay router de telecable pues a partir del router de telecable se distribuye la televisión los datos para el router wifi y el teléfono vale y entonces pues bueno en general lo que vais a encontrar es que vais a tener un cuadro eléctrico como explicaba ayer donde bueno antiguamente teníamos el interruptor de control de potencia hoy por hoy esto lo hacen los contadores inteligentes luego tenéis el interruptor general una protección contra sobretensiones esto es menos habitual y el diferencial el diferencial que es el que mire que la corriente que va es la misma que vuelve y que nadie en una derivación le va a atravesar el cuerpo esa electricidad luego tenéis los pequeños interruptores automáticos donde por ley pues tenéis que poner como mínimo uno para iluminación con cable de 1,5 y a 10 amperios uno para los enchufes con cable de 2,5 y 16 amperios uno para cocina y horno aquí en general se pone cable de 4 o mejor aún de 6 y 25 amperios y el conector especial el enchufe especial de pletinas o conocido también como cara de gato un circuito de 20 amperios con cable de 4 para la lavadora y lavavajillas y bueno para las zonas de húmedos se suele poner un circuito aparte de los enchufes generales se suele poner un pequeño interruptor automático de 10 a 6 amperios y luego se suele poner uno para la domótica uno de 10 amperios este típicamente pues aquí tenéis una foto de un cuadro y aquí veis típicamente los diferentes cables que se ponen para cada uno de los elementos este es el interruptor de control de potencia el general el diferencial y aquí tendríais por ejemplo el de 25 para el horno con cable de 6 el de 20 para la lavadora y el lavavajillas con cable de 4 el de los enchufes con cable de 2,5 el de las zonas húmedas con cable de 2,5 perdón primero el de las zonas húmedas y el de los enchufes con cable de 2,5 y el de la iluminación con cable de 1,5 con esto no estoy diciendo que vosotros seáis expertos ni que tengáis que tener el carnet de electricistas pero más que muchas nociones del reglamento de baja tensión y más que muchas nociones de cómo es una instalación eléctrica en una vivienda de baja electrificación y cómo se hace un cuadro eléctrico pues tenéis que tener ¿vale? entonces todo esto que os traigo aquí pues yo lo he tenido que aprender porque bueno pues al final es el oficio ¿vale? entonces bueno bastante importante que sepáis diferenciar lo que es un instructor general de control de potencia de lo que es un diferencial de lo que es un magnetotérmico o PIA que sea monopolar que solo corta un polo corta la fase y no corta el neutro a que sea bipolar bueno más o menos aquí en el curso los hemos estado viendo bueno además del cuadro eléctrico al lado del cuadro eléctrico vais a tener el cuadro domótico ¿y cuál es el criterio de instalación en el cuadro domótico? ¿quién me lo dice? el calor arriba ¿no? las cosas que calientan que no calienten a lo que tienen encima ¿y qué cosas son las que más calientan? pues calientan las fuentes de alimentación los diferenciales los magnetotérmicos y los dimmers ¿vale? en las partes más centrales se suelen poner los módulos de salidas y en las partes inferiores se suelen poner los módulos de entrada y módulos de visualización si los hay entonces bueno más o menos ¿cuál es la interconexión entre cuadros? bueno pues en una instalación lo normal es que encontréis el cuadro eléctrico el cuadro domótico y el cuadro de telecomunicaciones lo normal es que el cuadro eléctrico dé alimentación al cuadro domótico y al cuadro de telecomunicaciones y lo normal es que por lo menos desde el cuadro de telecomunicaciones tiene que haber otro tubo diferenciado al cuadro domótico para pasarle red de datos o teléfono pero bueno ya por el mismo precio si también ponéis un cable de datos o un tubo adicional porque nunca se sabe si vamos a necesitar datos en el cuadro eléctrico pues mejor que mejor ¿vale? bueno pues aquí tenéis algunas transparencias que hablan de las canalizaciones y las interconexiones entre cuadros como decía pues del cuadro eléctrico salen las canalizaciones eléctricas por supuesto pero también es conveniente que salga la canalización domótica y alcanzar el cuadro domótico y el cuadro de telecomunicaciones ¿vale? estas son las típicas instalaciones de telecomunicaciones de domótica y de instación eléctrica que suelen ponerse en los libros ¿vale? y bueno pues como ya os he dicho a mí en general me gusta mucho poner por lo menos un cuadro eléctrico y un cuadro domótico por planta y en la planta principal por lo menos un cuadro eléctrico un cuadro domótico y un cuadro de telecomunicaciones muchas veces me han criticado por ello pero luego cuando lo hemos llenado pues me he llenado yo de razón ¿no? incluso me ha dado mucha rabia porque alguna vez hemos hecho algún chalé y lo que no puede ser es que te hagas un chalé de 300, 400, 500 mil euros con un montón de domótica con un montón de cosas y que luego el cuadro eléctrico sea una cosita así y que encima los pequeños interruptores automáticos sean de estos finitos y todo apiñado ahí ¿no? las cosas tienen que respirar las cosas tienen que tener espacio tienen que ventilarse y luego tiene que ser fácil ver los cables y poder hacer mantenimiento si todo está pequeñito si todo está piñado si al electricista le ha costado la vida ponerlo el problema es que muchos instaladores hacen la hipótesis de que las cosas se van a poner una vez y se va a quedar así por 20 años y eso a lo mejor antes era así pero cuando haces una instalación domótica las cosas se ponen y hay que hacer mantenimiento hay que reparar hay que hacer cambios la tecnología evoluciona y hay que tocarlo entonces tiene que ser accesible visitable estar etiquetado estar documentado y todos estos son criterios que en general muchos instaladores clásicos pues no tienen ¿vale? bueno pues esta es mi presentación sobre cómo hacer instalaciones domóticas y mis vicisitudes a lo largo de los años ¿qué os ha parecido? un poco aburrido ¿qué os ha parecido? anamn ¿no? Gracias por ver el video.